Muy buenos días vlog Hoy estoy acompañado con no uno, sino dos Lucases Lucas A y Lucas B B, no B B, B, Lucas B, Lucas B Oh, B Toda la semana voy a llevar el amiguito de Lucas y el vecino de nosotros a la escuela y recogerlo, así que va a ser una semana divertida Lucas D es vlog Tú eres Lucas B, Lucas A, B Hace falta buscar un Lucas C Lucas D, E, Lucas E, F, G, F Un vlog por supuesto de YouTube De esto vamos a hablar De esto vamos a estar hablando Y de tu familia y de tu esposa y de tus hijos Y como la llevas Como puedes con todo eso a la vez Dios mio Julio que tal hermano? Bienvenido Hermano, este es mi vlog Que tal? Hola, hola Bienvenido, bueno vamos a ver que nos dicen Te has combinado con el set loco No hombre, esto es baby El set Ha logrado el éxito profesional y personal Le damos la bienvenida a Jorge Que gusto tener este equipo de nosotros Gracias, gracias Natasha Gracias ahora por la invitación Que rico estar acá Y disculpen Vine vestido con esta chiqueta de blanco Sin saber exactamente que me iba a desaparecer en el set Pero se te ve maravillosa Combino por lo menos Combina con el set perfectamente Gracias Gracias Chao, gracias Chao pescado Chao pescado Eso Hasta luego Adiós Oye si si hay un show que se llama Hola Por que no hay uno que se llama Chao pescado Con eso de Con el canal éxito, mucho éxito Hermano, gracias Gracias de verdad I'm so nosy I just like pop this and it says car tech to me Hey, ese es mi teléfono Romy Que te pasa? Acostumbrada a apretar el botón en el mio Y la apreté Y me digo La cámara ha spotted Personas por tu carro ¿Qué? Esto no es mi teléfono Si ves alguna foto de Carla Por favor No la borre No la borre No la borre No la borre No lo puedo creer ¿Pero a ver? ¿Cuál? A ver, quita el dedo. ¡Wow! ¡Congratulaciones! ¿Lukas, tienes que ir al baño? No. ¿Tú tienes todos tus dientes ahí, mami? No necesitas. Sí, tú tienes todos tus dientes ahí, mami. Sí, sí. ¿Cómo te fue? ¡Hola! ¡Hola! ¿A ver tu silla? Sit down, show daddy. ¡Wow! ¡Está cómoda! ¿Tienes una cocina? ¿Quieres hacerme un café? Sí. Papi, hacerme un café. Haz a mami un café. Estoy listo. ¡Oh, gracias, Chichi! ¿Can I have some? ¿Can I have some coffee? ¿Can I have some coffee? ¡Shh! ¡Thank you, baby! No, no, no together, baby. No quiero perder lo que queda Y no quiero perder Y no quiero perder ¿Qué vas a comer? Nosotros vamos a comer tacos. No, pero ¿qué vas a comer tú? ¿Tacos? Bueno, no tacos, una ensalada. Una ensalada mexicana. ¿Qué haces todo? ¿Sí? ¿No te quieres comer un burrito? ¿Tú no te canta de los chistes y de los chistes? No. Oye, la gente en el vlog ayer, para que veas, para que veas, de verdad que la gente se da cuenta. La gente en el vlog piensan o pensaron de que tú ayer estabas brava conmigo porque no saliste hablando en el vlog. Entonces la gente... Espérate, espérate. Espérate. Entonces la gente me dice, Jorge, ¿qué le hiciste a Carla? Espérate. Jorge, pídele disculpas a Carla. Algo la habrás hecho porque se la pasó ella de mal humor. Yo no le hice nada. Y más, no la grabé porque ella me pidió... Yo no puedo creer que esto esté mostrante. Oye, de verdad. Yo creo que esta cámara tiene un efecto. Yo no la grabé ayer porque ella me pidió no grabarla porque estaba sin maquillaje y tenía una pepa que le estaba agregando por acá con un brazo y un oído. No, porque tú me grabaste en la noche. No tiene que ver con eso. Solo que estaba... A ver la pepa, a ver la pepa. ¿Qué? La pepa, la pepa. Ella tiene una pepa aquí. No, pero eso no tiene que ver si me grabaste en la noche. Eso no tiene que ver, obviamente. Porque ustedes me ven sin maquillaje. Pero bueno, explícate. Dile porque la gente piensa que tú te grababas conmigo. No, estaba brava. La gente siempre piensa... Ok, estoy brava, estoy de mal humor. Estaba en mi casa limpiando en pijama. Por cierto, me vi en una de las partes que grabaste. Se me viene todo el panty. El panty, el short que me queda grande porque las pijamas... No he comprado pijamas nuevas, obviamente. Mis pijamas me quedan grandes. Estaba en pijama en mi casa limpiando mi casa. Y entonces no quería que la grabaste. Entonces, entonces no quería... Pero brava conmigo hasta ahora. No, no estoy... Brava no soy, brava no estaba, brava nunca estoy. No, conchale. Siempre me tiran... No, no te tiran a ti nada. Me tiran a mí. Yo estoy molesto porque me tiran... No, pero yo leo los comentarios. Porque piensan que soy yo. Carla ya está cansada que la graben. No. Carla está cansada de blog. No. Siempre está de mal humor. No, no, no es cierto. No es cierto. Conchale. Ustedes no entienden que esto se graba todos los días, a cada momento. O sea, me ven que mi casa empijamada, limpiando. No significa... O sea, ustedes no están en su casa limpiando y eso es algo normal. Obviamente, no se están grabando, no las están grabando y es algo normal para todo el mundo. A mí me graban, afortunadamente, desafortunadamente, lo que sea, en todo momento. Entonces, tengame un poquito de... O sea, no es justo, no es igual. No, es justo. Pónganse brava conmigo conmigo. No, no me echan la culpa a mí de nada de esto, señores. No, pero digo que cógelo con tequerisi. Cógelo con tequerisi. Teme un poquito conchale. Ya, 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 ya. ¿Y si les caigo mal? No, no, mi amor. Mi amor. Bueno, pídenle disculpas a Carla y a la Pepa que le está agresando. Ok, Carla. Son las... Son las 10 de la noche. Carla. Le secó el pelo a Kylie hoy con el secador y le quedó un poco lacio, pero ahora todo el pelo le tapa la cara. A ver, mi vida, tu pelo. A ver, mi vida, tu pelito. A ver, Kylie. A ver, tu pelito, mi amor. A ver. Mira tu pelo, mami. Mira, mira. ¿Qué pasó con tu pelo, mi vida? ¿Te gusta tu pelo? Sí. 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 ¿Te gusta tu pelo? Sí. Sí. No, 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 no. Me tallé seis dientes, ¿no? Se me cayeron. Dice it again. Se me cayeron. Se me cayeron. Se me cayeron seis dientes. It's because of lipstick. Chuchi. ¿Qué? Buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Buenas... ¿Qué? Buenas noches. Antes de mí, Wanda, me diosito, venía. Me voy a desaparecer y no se le iría. Aceite por contra. Pase de alegría. Le doble de santos, Jesús, José y María. Amén. A Lucas se le cayó el sexto diente. Uh-huh. ¿Eso es normal? Yo no sé. Pero siento como que se le están cayendo muchos dientes como muy rápido. Oye, son... o sea, tienes seis años. Dos meses creo que está perdiendo un diente, ¿no? No, no sé. No recuerdo, ¿eh? Hay que buscar... No, pero yo leí y dice que... Lucas cumple siete años, por cierto, en trece días. Sí, pero... Ok. Esto depende en cuándo te salieron los dientes. Obviamente, si te salieron mucho más temprano que otros niños, se te van a caer más rápido. A Lucas le empezaron a salir dientes a los cuatro meses. Ah, bueno. Entonces... Pero, digo, pero no sabía que era tan frecuente así. Lucas, tienes amiguitos de la edad de él que no se le ha caído ni un diente todavía. Mira, Lucas toma leche todas las noches. O sea, no es falta de calcio. Vitamina toma. Come bien. Demasiado bien. No, yo creo que es normal. Le vamos a hacer una cita al dentista. Por si acaso. Lo que me preocupa es que me estoy quedando en bancarrota. Mañana, mañana deberíamos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Hay un montón de preguntas, como así preguntaron acerca de la botella verde. Hay un montón de preguntas que todavía no hemos contestado. Contestado. ¿Te animas? Mañana, ¿cómo está tu día? Bueno. Hoy nació mi sobrino. Y hoy no tuve chance de ir a verlo. Entonces, mañana voy a ver a mi sobrino y a mi prima. Ok, pero prioridades. Primero preguntas y respuestas y después tú. ¿No? Ok. ¿Cómo a qué hora vas a llegar? Bueno, por eso son dos minutos, ¿no? Llega, le das un peluche y te vas, ¿no? No. ¿No? No. Llega y te toma una foto, le das un peluche y te vas. No. Llega y te toma una foto, le das un peluche y te saluda a tu prima y te vas. No. Llega, le das un peluche, toma una foto, le das a tu prima, agarras y te vas. Ella no es simplemente una prima, ella es como mi hermana. Nos criamos juntas, cumple un día después que yo. O sea, somos casi hermanas. Somos hermanas. Nos criamos como, así como uña, ¿cómo se dice? Celebrábamos los cumpleaños juntos, juntas. Entonces no voy a pasar dos minutos ahí. Son como uña y caca. Voy a pasar el tiempo necesario, pero cuando llegue a casa nos vamos a grabar. O sea, que sí, entonces. Tanto lío para decir que sí lo vas a hacer. Mañana pregunta. Manden preguntas. Manden preguntas. Nuevas. 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 No pregunten. No pregunten cómo nos conocimos. No pregunten por qué se llama Kylie la niña y no Valentina. O por qué se le puso Lucas. No pregunten. La dieta de Carla. No pregunten por qué tengo canas. No pregunten por qué soy tan guapo. Preguntas. No. Preguntas nuevas. En la parte de abajo de este vlog. En los comentarios. Las preguntas en los otros vlogs. No vamos a poder contestar. Porque nos tomó mucho tiempo. Así que aquí abajo. Preguntas. Y trataremos de contestarlas todas. Por lo menos las que no hemos contestado en el pasado. Y justo cuando Carla termina el primer pote de su helado de chocolate. Con esto. Decimos. ¿Estás ricas, mami? ¿Te gusta, mi vida? ¿Por qué es tan raro? ¿Por qué es tan raro? Chau, becco. ¿Te gusta, mi vida? Chau, becco. ¿No, de verdad? No. No. Ok, chau, pensquero. ¿Tú sigues? Bien, cuidado con el abanico. El abanico.